Atención porque hoy en Los Polo en Minecraft nos vamos a ir a... ¡CHA-NANAN! Al Nether. ¡Aho! Bueno, pues nos vamos a ir para allá. Por eso llevamos todos algo de oro. Yo llevo botas, Trusky Trus botas, Dani botas y Maribel lleva una coracita. Que le queda súper bien, ¿eh, Mari? ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿A que sí? Bueno, pues nada, chicos. Vamos a irnos. Tengo que decir que ya hemos estado ahí. Ya hemos estado en el Nether. Y no nos gusta este sitio. Porque ahora lo veréis, porque vamos a entrar. Así que, bueno, de momento vamos a entrar y luego veremos qué hacemos, ¿vale? Sí. Vale, pues ir entrando. Me voy para adentro. ¡Oh! ¡Allá vamos! ¡Oh! ¡Uy! ¡Salta! ¡Ostras! ¡Viene un zombi! ¡Viene un zombi! Venía justo un zombi cuando entraba aquí. Fíjate. En serio, venía un zombi. Aquí tenemos el portal. Y estaba esto un poco impracticable. Por eso no nos gusta mucho. Porque resulta que esto está en un sitio que... Mirad la bajada que hay, ¿eh? Si te caes ahí, la cosa mal. ¡Ah! Casi me caigo. Y el caso es que, bueno, pues hemos intentado abrir huecos así para bajar, hacer una escalera o eso. Y no hay manera. Y luego por arriba, si te vas por ahí arriba, también está la cosa complicada. Así que hemos optado por... Nos vamos a salir. Vamos a destruir el portal. Y lo vamos a volver a hacer. A ver, yo creo que si destruimos el portal y lo volvemos a construir, nos llevará a un sitio distinto, ¿no? De hecho, pues lo que vamos a hacer es pillar todo lo que tenemos aquí. Incluso el cofre. Vamos a pillar, obviamente. Así que lo voy a pillar. Pillo el cofre. Y rascatruscas nos lo llevamos. ¿Vale? Pues ya está. ¡Hala! De vuelta. Nos volvemos. Nos volvemos. Ahora, ya estamos. Ya estamos aquí. Vamos a dormir, ¿eh? Vamos a dormir, que estaban por ahí los zombies sueltos. Así que... ¡Eh! ¿Qué me habéis encerrado? Eso de yo. Me habéis dejado fuera con los zombies. Vale. A dormir. Pringaos. Cada uno a su cama. Venga. Cuatro jugadores durmiendo. Maribel, ¿qué haces aquí? Vamos allá. Ahora, pillad lo que necesitéis de comida y todo eso, ¿eh? Yo ya estoy preparado. ¿Estáis listos? Sí. Eso está muy bien. Yo tengo un poco de carne aquí. La voy a meter aquí. Atención porque vamos a romper el portal. Hay que hacerlo con un pico de diamante, ¿no? Ya. ¿Quién me ha dado? ¿Quién me ha dado un golpe? El zombie este. Ya lo he matado. Ya lo he matado. Me ha dado dos viajes el asqueroso. Una cosa. ¿Hay que romper todo el portal o se puede hacer ya? No, no, no. Se puede hacer ya. Pues hazlo ya, tío. Sí, sí. Venga. El chisquero. Chisquero de patrón. Venga, chicos. Chisquero de patrón. Vale. Ahí está. Vale. Wow. Tenemos la cosa hecha. ¿Nos piramos? Espera, voy a dejar el chisquero aquí por si acaso, ¿no? Lo perdemos, ¿o qué? Aquí. Estamos en la misma. ¿Es el mismo sitio? Hay que romperlo entero. ¿Va? ¿En serio es el mismo sitio? El mismo sitio. Voy a romper yo también, venga. Gusta mucho. Madre de la amor hermoso. Tres años para romper un bloque, tío. Atención porque estoy buscando un sitio nuevo para poner el portal. No, no. En la mansión aquí. No, no. En la mansión no lo vamos a poner que luego nos molesta, hombre. Vale, vamos a ponerlo aquí al lado. Aquí. Espera que voy a hacer una base de infiedra para darle un poco de lustre al portal. ¿Vale? Yo creo que ya. Oye, qué lustre tiene nuestro portal, ¿no? Vale, y ahora ya hace el portal. Venga. Vale. Vamos allá. Ahí va uno. Aquí va otro. Eso es. Venga, vamos. Aquí va otro. Vale, pues ya está. A la sigue. Tíralo para arriba. Tíralo para arriba. Venga. Vamos. Atención porque ahí viene el portal. Oscuro. Se está quedando bien. Voy a por el chisquero. ¡Voy a por el chisquero! Una cosa, vigilad si tenéis hambre o lo que sea, que no volvemos, ¿eh? Y sobre todo, no os llevéis cosas de mucho valor por si pringamos. Y se quedan allí tiradas, ¿eh? Me llevo el cofre para dejarlo allí y meter cosas dentro. Hago unas antorchitas. Sí. Y nos vamos. Ahí yo creo que, yo qué sé, como 42 antorchas valdrá, ¿no? ¡Wow! Atención. El chisquero. Llevamos todo lo necesario, incluido algo de oro. A ver, que le chusco. Le chusco al chisquero. ¡Ras! Ya está. ¡Vámonos! ¡Que estoy mal real! ¡Ide entrando todos! Me armo con la espada. Vámonos. Decidme que es un sitio distinto. No. ¿Cómo que no? No. No sé. ¿Cómo puede ser? Pues tendremos que seguir con el mismo. ¿En serio? No. No lo puedo creer. ¿Hemos ido al mismo sitio? Sí. ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Ah! ¡Saltando! ¡Me quemo! ¡Me quemo! Oye, pero no entiendo por qué. Hay un Enderman. Pues, 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 dile, salúdale y dile que le vaya bien. ¿Qué? ¿Hay que luchar con él? No. ¿Dónde está? Se ha transportado. ¿Se ha transportado? Se ha ido. Bueno, hemos ido al mismo sitio, pero al mismo, ¿eh? Pero, ¿y qué hacemos? Entonces, ¿qué pasa? ¿Eh? Para ir a un sitio distinto, ¿qué hay que hacer? ¿Ir a por otro, hacer otro portal distinto? Pero vaya patata. Entonces, vamos a tener que explorar por aquí, sí o sí. Vale. Más antorchitas por aquí. No puedes caer fácilmente. Los piglins. Los piglins. Me mira mal este piglins. Cuidado, no te lies con los piglins. Se merecen mil collejas. Oye, y si... No pensáis. Escucha, y si ponemos aquí, no sé, unas piedritas aquí para hacer aquí un camino más, ¿no? Chicos, yo estoy haciendo un caminito de piedra. No sé si vosotros vais a hacer algo. Yo estoy poniendo ladrillos por aquí. No sé dónde están cayendo, pero bueno, a ver. A ver. Voy a hacer una escalera aquí. Chicos, creo que me tenéis que seguir. ¿Por qué? Porque a ti. Si nos vas a meter en problemas, seguro. Eso seguro, Dani. A ver. Si seguimos a Evan, no se... ¡Seguidme! ¡Moriremos todos! Este es Evan. ¡Seguidme! ¡Moriremos todos! Ese es Evan jugando a Minecraft. ¡Seguidme! ¡Vamos a morir todos! Madre mía. Madre mía. Madre mía, es un poco chunga. Esto es muy peligroso. Esto es súper peligroso, tío. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Cuidado. Vale, esto... El objetivo es bajar a donde esté un poco... Es que donde estamos no podemos hacer nada porque es todo un terreno muy chungo. Estamos cerca del techo y queremos bajar un poco. Creo que es una idea un poco... No me parece buena idea, Evan. Pero bueno, es que... O sea, hay mucho gorrino suelto aquí. No sé yo si es buena idea eso, ¿eh? Yo ya he podido bajar a donde estaba una caída muy... Oye, una cosa. ¿Cómo habéis bajado ahí, tío? ¿What? Pues con mi camino. Oye, tu camino es un poco una castaña. ¿Qué? ¿Ya qué quieres? Es que no tenía demasiados bloques. Tu camino vale para una cabra, pero para una persona no. O sea... ¡Me has dado una coñera! ¡Eh, tío! ¡Cabra! Sí. Pero qué camino de cabras que habéis hecho, tío. Papi, es lo que tenía, ¿eh? Madre mía, por favor. Por ahí no se puede ir. ¿Eh, papi? Sí, tío. Yo he podido bajar abajo del todo. Esta gente hace unos caminos de cabra que por ahí no... Es imperticable, ¿eh? Ah, vale. A ver. Pero aquí si me caigo, me mato, ¿eh? Seguramente sí. Seguramente sí. No tiene buena pinta eso. Eh, lo habéis hecho mal. Mira, es por ahí. ¿Por dónde? Madre mía, chaval. Bueno, yo he puesto toda la tierra que tenía. ¿Y tú qué haces? ¿Tú qué haces? Vale, ya. Lo tengo. Lo tengo, creo. La senda de las cabras está un poco... Difícil. Uy, lo he hecho. ¿Te has caído? Me he caído, pero menos mal que ya estábamos. Hay un Ender ahí, ¿eh? Cuidado. ¿Ender? No le miréis. ¡No, está bien! Me está mirando mal. ¡Me está mirando mal! No me pagues, coñaca. ¿Qué? ¿Enderman ha asesinado? ¡Es muy malo! Tío, yo no te he mirado en los ojos. ¡Ay, qué aso! ¡Enderman! 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 ¡No te he mirado en los ojos! ¡Alguien se ha tirado un pedo! ¿Por qué estamos ardiendo? ¡Oh! ¿Pero por qué ardemos? Eh, que seguro que ha sido un gas. ¡Cogen! ¡Y ya! ¡A mis cosas! Sí, pero sí... Estoy concentrado no muriendo. ¿Por qué? ¿Por qué hemos ardido? ¿What? Maribel, cuidado. ¿Qué hay? ¿Pero que esto arde todo? ¿Por qué ardemos? ¿Por qué ardemos? ¡Tío! Vámonos de aquí, Maribel. Esto es... Aquí ardes. ¿Por qué es lo de las... ¿Qué? ¿Otro es que...? ¿Quién? Yo oigo ruidos. ¡Es un gas! ¿Qué es un gas? ¿Qué es? Es como un calamar blanco. ¿Alguien se ha tirado un pedo o algo? ¿What? ¿Eh? ¿A dónde están mis cosas? Es como un calamar blanco. Es un calamar blanco. Está en el... ¡Ah! Ya lo veo. ¿Se le puede matar a esa cosa? Sí. Papi, ahora tu camino da más pena que el mío. ¡Caya, caya, caya! Me voy a fundir al gas ese de las marines. Me da miedo tu camino. ¡Ah! Me he fundido al gas. Me he fundido al gas. ¡No, no, no! ¿Qué haces, Maribel? ¡Que nos atacan los gorrinos, tía! Maribel es... Es que es oro, pero si lo pillas, los gorrinos te atacan. Ah, vale. No lo sabía. Perdón. Madre mía, casi nos mata a todos, Maribel. ¡No! Bueno, casi le mata a ella. No nos mata. Bueno, es verdad. Sí, pero luego vas a defenderle y tal y no sé qué. A ver, el plan es muy sencillo. Hay que escarbar. Lo que pasa es que me estoy dando cuenta que yo no me he traído picos, ¿sabes? No me he traído picos. ¿Aquí se puede encontrar metal? Metal, aquí no. ¿En el infraleches este se puede encontrar metal? Infraleches no, pero no se puede. Y la cosa esa de color, eso que tiene como vetas, ¿eso qué es? ¿Qué es esa cosa que hay ahí, tío? Que puede sumergirse en la lava. Sí. No me sé el nombre, pero me sé su habilidad. ¿Es chungo? Mantenerse en la lava. No, es bueno. Necesitamos picos, tío. Somos muy tontos. No hemos venido sin picos, chaval. Ya. Sobre todo yo. Voy a gastar mi pico de hierro pillando mineral para hacer una escalera basura. Chicos, mirad, he hecho un puente. ¿Un puente para qué? ¿Ese puente nos va a llevar otra vez arriba? No, pues mal. No nos sirve para nada, Evan. Tenemos que volver, si no, no sé a qué estáis esperando, pero... Yo me he fundido a la cosa esa. Madre mía, tío. Era un gas. Tenemos que ir ahí arriba, tío. Madre mía, chaval. Es complicado, pero hay que intentarlo. Me acabo de dar cuenta que podemos hacer un pico de piedra, eso sí, ¿no? Bueno, yo voy a hacer cosas aquí porque soy la única persona que puede. Construir cosas, estoy viendo. Mesa de trabajo. Hecha. Ahí está. ¡Bum! Atención porque ahora voy a construir... ¡Ah! Me falta piedra, tío. Me falta piedra, chaval. Voy a por piedra. ¿Qué? ¿Tienes? ¡Oh! Maribel, ponla en el cofre. Atención, estamos haciendo una operación de rescate. De rescate de nosotros mismos, ¿eh? ¡Bum! Vamos a construir picos. ¿Me vas a hacer uno? Uno, dos, tres. Picadora Moulinex. ¡Guau! Vale. Dejo dos picos de piedra en el cofre. Yo voy a intentar picar la piedra que hay por ahí para poder hacer más picos porque nos van a hacer falta. O sea que... ¡Qué tontos de habernos venido sin metal! Yo lo he dejado de hecho. Digo... ¡Por si lo pierdo! ¡Talala! Ahora no puedo hacer ni picos ni nada. Es que tú te crees. ¡Aló! Menos mal que aquí hemos traído piedra, ¿eh? Ahora simplemente tenemos que sustituir la piedra por la cosa roja esta. La piedra del inframundo esta chuga. Que no sirve para nada, ¿eh? ¿Qué te parece? Venga. Piedra, piedra, piedra. Vale. Creo que ya puedo hacer un montón de picos. Oye, el fuego este, si lo tapo con pedruscos, ¿se apaga? Sí. ¡Bien! Y te lo he dicho. Lo voy a tapar porque es que el fuego este no me parece bien, ¿eh? Hemos apagado el fuego a pedrazos. Yo sé si estoy cerca de la lava o me voy a mirar. Atención porque esto... Veo que podemos tener aquí una solución, ¿eh? Tenemos que construir una escalera para llegar ahí arriba. Atención porque la escalera está tomando forma, ¿eh? En dos años podremos salir. Vale, dos años. En dos años creo que podremos salir de aquí, chicos. Por aquí. Seguimos construyendo. ¿Ahora cómo ves la escalera? La veo bien, la veo bien. ¿La ves bien? Sí. No te hace falta ir a ponerte gafas. Bien. A ver cómo vamos. Hemos ganado unas poquitas alturas, ¿eh? Aquí podemos poner otros de estos. Otros ahí. Vamos. Trágate. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. La cosa va bien. Hay un gorrino con una gallesta aquí mirándome. Ah-oh. Eso es un piglin. Ya, ya, hombre. No creo que sea un gorrino. Y los otros son piglins. Gorrino con una gallesta no es. Ha hecho... No sé si es que me está preguntando algo, pero ha hecho... No os caigáis. No os caigáis como canelos, pero esto creo que ya está. Esto está hecho... ¡Ah, no! ¡Ah, no! Me he equivocado. ¡Oh, no! ¿Cómo que te has equivocado? Me he equivocado. Se va a un sitio de la muerte por ahí. No vayáis. No vayáis. Supongo que tendremos que seguir subiendo por aquí. No sé. Piggy. A ver, atención. Vamos a intentar hacer la conexión. Hay conexión por aquí ya. Creo que ya he unido las partes. El camino es un poco chungo, pero... De momento puede valer. Esto aquí. Esto ahí. A ver, voy a romper esto. Vale, ya está. Creo que ya está, Mari. Creo que ya. Esto puede valer ya. ¿Puede pasar ya? Yo creo que sí. Eso me lo puedo creer. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pasillo más bueno! ¡Hemos hecho un pasillo! ¡Oh! ¡Me emociono! Vale, pues emociona tú. Vale. Pero yo no. La buena noticia es que vamos a poder salir con vida de aquí. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Vamos a casa y ya sabemos que tenemos el portal hecho. Y oye, hemos podido salir con vida, que no es poca cosa, ¿eh? Me salgo. Después, si puedes venir aquí conmigo, ves mi pasillo. No tan seguro, pero es un poco seguro. Ha sido un poquillo dura la cosa. Bueno, amigos, finalmente hemos salido del Nether con vida. Pero os queremos hacer una pregunta a los que más sabéis de Minecraft y es, ¿cómo hacemos un portal para ir a un sitio distinto del Nether? ¿Se puede? ¿No? ¿Hay que hacer algo? Y sobre todo, ¿qué vamos a hacer en el próximo capítulo? Dándonos ideas. Bueno, aparte de la mansión, que tendremos que empezar a construirla algún día, porque vamos, está aquí el terreno desaprovechado, ¿eh? Pero bueno, ponnos cositas en comentarios para que sepamos más cositas de Minecraft y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!